confiar con tu, es increíble vea, 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 viste, me supe son 4 veces que te queda 5 y no lo subamos ese es bueno no se volvamos si no adiós ese es para el weaver este ahora ese es para el weaver si no yo vengo explotado, tiene que te ayude para aquí, está tenia ahí rápido, ahora ustedes son... era que? ustedes son los mas buenos de esta ustedes son los mas buenos si es que tengo fuerza yo... jajajajaja